Hola amigos, nos vemos en un nuevo juego de Minecraft. Bueno, no es un nuevo juego, pero pues nuevo en el canal. Entonces esto se trata de escapar de la bestia y pues, ¡allá vamos! Arcox, no te muevas, mira, no te muevas, quédate así viendo hacia arriba. Mira, ven, Arcox, fíjate dónde están, se le ve como una cara del Puck babiando en la parte roja. Mira, los dos ojos, todo negro. ¿Dónde? Con la lengua y con... ¡Ah, sí, es cierto! En tu pecho. ¡Sí, ya vi en mi pecho! ¡Tienes razón! Ven, ven, de esto es lo que hablaban. Aquí, un Puck con su lenguita. Badeando. ¡Qué hermoso! Nunca me había dejado en eso. ¡Vamos! ¡Vamos, Cogón! ¡Vamos todos allá! ¡Vamos! Que no nos ponga la telaraña, que no nos ponga la telaraña, porque si no, ya venimos. Lo siento. Las telarañas, para nosotros, la verdad, tenemos con clip derecho. Pues sí, pero... Ya viene. Ya llegó. La escuché al costo de mi. Yo nunca, yo no sé cómo se usa el teletransporte, yo lo hago a la antigüita. Con clic izquierdo y luego clic derecho. O sea, golpeas para transportarte a donde, donde pusiste el teleport. Me caí. ¿En serio? Sí, como se cayó un tipo. Sandalia... Sandalia cósmica. ¿Qué? Luego, ¿cómo se me transporta? Golpe, golpe. ¡Golpe, Ángel! ¡Ángel! Que me caí por tu culpa. Que corréste... Que corréste en el mismo. Que me mataron, que me mataron, que me mataron. Perdóname. Es que no sabía que iba a pasar. Bueno, oye. Tienes suerte de que mate a la bestia. La tiré a la alabezca. ¿Por qué me tiraste? ¿Por qué? ¿Por qué este corréste en el video? ¿Se ve los caminos? No fue intencional. La, 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 la... Otro, chaval. Madre mía. Tu portal, Akos, tu portal. Ayúdame a Koks, ayúdame. Me atoré ahí teniendo las telarañas. ¿Tu portal qué o qué, eh? Tú utilizas tu portal. me va a matar me mató demasiado tarde yo voy bien adelante yo voy por es que enserio este mampa me desespera ustedes me eligieron no yo no yo no yo nomas entre el que dijeron ustedes Hakux me espera hacía aquí un truquillo bien chido estoy corriendo voy a ganar yo estoy perdiendo pero voy a perder estoy a perder sobreviví también se ataron hasta la araña pero viene me pisando los talones mata aquel pollo loco pollo loco que demonios a donde fui a donde fui se cayó yo tambien no Hakux quédate aquí donde va el parkour yo soy una buena estrategia espera es que me cachis en la mar saladita me fui a un lugar desconocido y extraño al que nadie se ha metido o se me trajo a una cascada ah no este ah ya estoy en el inicio WTF hola como que como que como que es que me fui por ahí oye estos son saltos de de nada mas saltar y ya que bonita que bonita que bonita que es la turquidad del chatoo no 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 vas vamos let's go y no que si no lo se bro disculpa Richard 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 vente ayúdame vente aquí vente aquí aqui vale 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 ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Avanza, rápido, rápido, rápido! ¡Sí, lindiga! ¡Ya, ya, ya voy! ¿Te la arañas o qué? ¡Corre, Richard! ¡Cóper! ¡Corre, corre, corre! ¡Soy muy bien malote, Richard! ¡Un oveja, un ovejatron! ¡Eh, qué demonios! ¿Más te la arañas? ¡Sí, yo también tenía! ¡Venga ahí! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Qué me pasa, ángel, ángel, ángel! ¡Tranquilo! ¡Soy amigable! ¡Vete, vete! ¡Estoy saliendo de aquí! ¡¿Qué quieres?! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya puse una más! ¡Tranquilo, Richard! ¡No creo que nos alcance! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Alguna, vale! ¡Ja, ja, corre! ¡Y pensar que me quedé aturado! ¡No se pueden romper! ¡Bueno, sí se pueden romper con la espada más! ¡Pero, pero no así! ¡No, la bestia no nos puede romper, ¡sodos los jugadores! ¿No sabía? Bueno, no, con la espada rompe Las telarañas es fácil No debimos haber dicho Pero, bueno, hay lo que No, pero ya pasó lo de las telarañas De seguro ya ando corriendo hacia ti No, no lo veo No, oye, sí ¿Qué es el? ¡Está matando a alguien! No, me quiere matar a mí Pero no lo voy a dejar Ángel, si te voy a enseñar algo Si eres amigable y no me matas, ¿eh? Mira lo que conseguí en la ruta gatito ¿Te mataron? Espera, espera, no, 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 no me... Ah, si no, ya se hubiera acabado esto Están a punto Mira, Richard Te llevo, te llevo madura, te llevo madura Mira Y espada, también te la llevo Y arco Un huevito ¡Ahí vienen! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, es cierto, ahí vienen ¡Corre, corre, corre! No, pero ¿por qué a mí? ¡Ayuda, por favor! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Cómo te puedo ayudar? ¡Ve, no se puede! ¡Ve! Sí, dales con la... Con la de esta, dales con la de esta Y te doy la armadura ¿Y yo? ¡Uhú! Te intenté dar armadura, pero no puedo ¡Didio, ayuda, por favor! ¿Dónde estás? ¡Ah, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡A la de esta, dales con la de esta! ¡Venga! ¡Ay! ¡No mueren, no mueren! ¡No, no puedo, no puedo ayudar! ¡No puedo ayudar ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, qué qué! ¡No estoy! ¡Aleks! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, Acox! ¡Corre! ¡Ay, no! ¡No puede ser! Es que corréste de mí, corréste de mí Yo te intentaba dar armadura Pues no puedo matar No puedo hacer nada porque me iban a matar A mí no Bueno, chicos, espero que les haya gustado Y si les gustó Pues dejen su like Y suscríbanse Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!